Rafa ta pata Venga a ver, rey de party mami Deseeme que volar Ay Dios, tus recuerdos son un hielo Dame oxigeno que muero Por ti me desespero Me aleje de ti y me fui Sin decirte tantas cosas Regalarte un par de rosas Recordarte que te quiero Por eso mueve el bien Sácame de la cabeza Sácame de la cabeza Sácame del corazón La melancolía que castiga La misma melodía noche y día Con ese síndrome Necesito un doctor Tú eres mi cura mi amor Mi tontura, mi alimento Mi alergia, mi tormento Mira niña, tú me tienes bien contento Necesito un doctor Tú eres mi cura mi amor Si tu amor Si tu amor me tiene preso Si tu amor me tiene preso Si me alivia son tus besos Mira niña, yo te quiero de regreso Oh 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 Oh, 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 que está clavado aquí, cuando yo estoy sin ti. Oh, 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 inyectame, con tu boquita inyectame, deja el rincón ese y bésame, sáname, esta herida, cúrale. Sécame de la cabeza, cúrame, bebé. Sécame del corazón. Oh, 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 oh. Tú eres mi inyección, mi medicina, dicen que estoy loco, pero yo no necesito ser. Tú eres mi cura, mi amor. Mi tortura, mi alimento, mi alegría, mi tormento. Mira, niña, tú me tienes bien contento. No necesito un doctor. Tú eres mi cura, mi amor. Si tu amor me tiene preso, si me alivia son tus besos. Mira, niña, yo te quiero de regreso. Oh, 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 oh. No necesito un doctor. Oh, 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 oh. Muévete lento, que yo me muevo, estás de ti, dame tu aliento, nene. Te quiero sentir, que te voy a seducir, mami, sedúceme tú a mí, que cuando veo tu cintura me mareo Porque te quiero, porque esta nota ya sin ti no me la creo Porque por ti yo cruzaría el mundo entero, cuando te veo, veo, mi corazón se queda ciego Yo necesito un doctor, tú eres mi cura, mi amor Mi tortura, mi alimento, mi alergia, mi tormento, mi gran niña, tú me tienes bien contento No necesito un doctor, tú eres mi cura, mi amor Si tu amor me tiene preso, si me alivio son tus besos, mira niña yo te quiero de regreso No necesito un doctor, si me pongo maligo, no necesito un doctor, de mi miel y limón No necesito un doctor No necesito un doctor No necesito un doctor Llegaron los que son I let it grow No necesito un doctor ¿Dónde se ve vuelo? Esta bala no tiene freno No necesito un doctor Eh eh Necesito Un doctor Necesito a ti Continuar Si Sie No Qu Gracias.